Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El tiempo nos fue una mala pasada y estamos acá firmes para festejar como tiene que ser una jornada de fiesta como nos merecemos todos los maipuenses. Invitamos a toda la gente que se vaya acercando, que se vaya acomodando porque vamos a vivir como todos los años un desfile hermoso donde todas las instituciones participan y dicen presente para conmemorar este día tan especial para cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Todos en negro y plata. Ahí vemos el colorido que caracteriza la generad. ¡Alma, vamos! ¡Alma, vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video